El mes de octubre es el mes de los murciélagos, por este motivo se estarán llevando a cabo diferentes actividades y para conocer un poco más acerca de esta especie. A continuación quiero presentar a Vilma Angulo, quien es educadora ambiental del Museo Nacional de Historia Natural, y también a Ivelis Manrique, coordinadora del programa de murciélagos de Bolivia, que nos están acompañando ambas en esta ocasión, para conocer un poco más acerca de estas actividades y que usted también pueda trasladarse hasta el museo y hasta estos diferentes sectores, donde se llevarán a cabo estas importantes actividades. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ferdinita. Bueno, un gusto nuevamente volver a estar en el programa. Ya nos tenía abandonados. Sí, efectivamente. Bueno, este mes justamente es el mes de los murciélagos, el mes de agosto. Estamos con una serie de actividades para los colegios que nos están visitando, y pues una de ellas es explicar la importancia, el por qué los murciélagos son importantes dentro de lo que es la naturaleza. Y pues en esta ocasión nos venimos con Ivelis para que ella con mucho más detalle les explique las actividades que se van a realizar en el museo y el por qué debemos cuidar a los murciélagos. ¿Específicamente los establecimientos educativos tienen que pedir una cita? No, los visitantes, no, van los colegios a visitar el museo y con ellos ya realizamos las actividades. Van explicando cuáles son estas salas, los diferentes ambientes, un poco más de la historia también de los murciélagos. De los murciélagos y pues Ivelis les va a explicar las actividades que estamos haciendo de acuerdo a nivel primaria y secundaria. Ah, claro, va por etapas. Buenas noches, ¿cómo estás otra vez? Buenas noches, Lorena. ¿Cuál es la importancia de los murciélagos? Los murciélagos cumplen roles muy importantes para el ser humano. Por ejemplo, ellos pueden controlar lo que son enfermedades como el chagas, el dengue, ya que cierto grupo de murciélagos se encarga de consumir insectos. También existe otro grupo de murciélagos que se alimenta del consumo de frutas. Por ejemplo, tenemos lo que es el mango, el higo y estos frutos que son tan deliciosos, los tenemos gracias a ellos porque dispersan las semillas mientras están volando. Además de polinizar algunas plantas, como por ejemplo el pacay, que nos encanta bastante. Y esas serían las tres principales, ¿no? Importancias. ¿Cuántas especies de murciélagos podemos encontrar? Porque no hay uno. ¿Son varios? No. En Bolivia existen 132 especies de murciélagos. Ah, 132 solo en Bolivia. Solo en Bolivia. ¿Y en general? En el mundo existen aproximadamente 1,330 especies de murciélagos. Bueno, 1,300 especies. Sí. Bueno, nosotros en algún momento nos imaginábamos, ¿no? Uno, dos, pero son más de mil. Sí, son más de mil. Y en Bolivia, ¿dónde encontramos los murciélagos? Los podemos encontrar por todas partes, pero tenemos mayor cantidad y diversidad por la parte de la Amazonía, Santa Cruz, Beni, pero también tenemos en nuestra ciudad... ¿Esto es de acuerdo al clima? Sí. ¿O por qué? La diversidad está más asociada a lo que es el clima, como tú dices, pero eso no significa que no se encuentran en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad, en el Valle de la Paz, tenemos como 8 especies. El 70% está representado como murciélagos que se alimentan insectos y el resto de hematófagos y de nectarívoros. Ahora, por ejemplo, la forma de reproducción, ¿los murciélagos también migran de acuerdo al clima, a la época para reproducirse? Sí, sí, migran de acuerdo a los requerimientos que tienen, ya que, por ejemplo, los murciélagos que se alimentan del néctar de las flores no se encuentran disponibles en determinados lugares. Entonces, estos tienen que migrar a distancias bastante grandes y, bueno, entonces tienen que descansar igual que los osos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo migran? Uy, eso podría variar, depende a la especie que se tiene, pero, por ejemplo, podríamos dar un dato aproximado de dos veces al año o una vez al año. ¿Hay alguna de estas tantas especies en Bolivia que estén en peligro de extinción o que estén ya a punto de desaparecer por diferentes factores, que ya puede ser por pérdida de hábitat, entre varios aspectos? Sí, de hecho, existen siete especies catalogadas como vulnerables. Bueno, una de ellas se encuentra en peligro, que es la especie loncorina aurita o murciélago nariz de espada. Este murciélago se encuentra en la reserva de San Matías, en Santa Cruz. ¿Por qué estaría en peligro de extinción? ¿Cuántas especies ya quedan de este murciélago específico? Los últimos datos que se tenía eran aproximadamente de seis a siete especies. Las razones son muchas, entre ellas la más llamativa sería la casa, la destrucción del hogar, de los murciélagos, ya que se considera que todos los murciélagos se alimentan de sangre o son perjudiciales para el hombre. ¿Y esto es cierto? No, no es cierto. No, completamente falso. Es falso. Es como un mito. Sí, y es por eso que el Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia, o el PCBB, intenta desmitificar estas ideas, ya que, como ya había mencionado, cumplen roles muy importantes para nosotros. Ahora, por ejemplo, ustedes quienes son entendidos en el tema específicamente saben las necesidades que estos murciélagos requieren, diferentes especies, cada cuánto tiempo migran. Nosotros como población, ¿cómo podemos contribuir al trabajo que ustedes vienen realizando para evitar que estos murciélagos estén en peligro de extinción? Bueno, como PCBB tenemos tres pilares fundamentales del cual trabajamos. El primero es hacer investigación. Consiste en generar conocimiento a partir de trabajos científicos, por ejemplo, conocer la dieta, los refugios. El segundo pilar consiste en lo que es hacer conservación, que se promueve la aplicación de acciones y políticas. Entre ellos está crear ICOMS, que son áreas importantes de conservación de murciélagos a nivel latinoamericano, ya que el PCBB no trabaja solo, sino es una red muy grande a nivel latinoamericano, que están 25 países involucrados. Entonces, la tercera, el tercer pilar fundamental es hacer educación. Y es ahí cuando trabajamos con el museo, que es promover conocimiento a las personas. Y además que se involucren las personas para tener ese conocimiento y poder conservar los murciélagos. Ahora, en el tema del trabajo que vienen realizando como museo durante todo el año, en diferentes aspectos, pero también se toca bastante, incluso en las visitas, ¿no? Que hacen a los diferentes establecimientos educativos, también se informa y se da este tipo de detalles para concientizar a los más pequeños sobre el cuidado que deberían tener en los murciélagos. Muchas veces decimos, ay, los murciélagos deben ser malos o pensamos que algún tipo de daño nos van a causar. Pero esto no es cierto. ¿Se les enseña también este aspecto a los niños a que no tengan como un cierto rechazo? Claro que sí. Obviamente cuando ellos vienen, lo primero que les llama la atención es la cueva de los murciélagos. Exacto. ¿Verdad? Es espectacular. Y dicen, ay, los vampiros. Y yo les digo, no, no, no son los vampiros. Entonces, ahí les empezamos a explicar que realmente son bien importantes como controladores de insectos, polinizadores, las diferentes características, ¿no? Entonces, ellos recién van a ir generando, digamos, esa conciencia de no pensar que los murciélagos son malos como a veces los hacen creer. Exacto. Todos pensamos, ¿no? En algún momento por diferentes factores. Ahora, ¿cuándo se estará llevando a cabo estas actividades? ¿Será durante todo este mes que se puede realizar visitas al museo o dónde pueden contactarse contigo también para conocer un poco más a fondo acerca de este tema que es tan interesante y apasionante además? Bueno, ya se han iniciado las actividades, ¿no? La semana pasada. Entonces, ya estamos con las visitas de los colegios realizando esa actividad de explicar la importancia, de hacer unas actividades de dibujos con los más pequeños y hacerles ver un cuento, Horacio el murciélago y ahí explicar, ¿no?, las características, la importancia que tienen. Y no solo ver, ¿no? También sentirlos, tocarlos en la cueva de los murciélagos. Sí, tienen muestras ellos para poder hacerlos ver de más cerca las características que tienen, ¿no? ¿Dónde se pueden contactar? Nosotros tenemos una página en Facebook, lo pueden buscar como Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia. Cualquier información, dato interesante que se tiene, lo posteamos ahí. Perfecto, entonces el museo está ubicado en la calle 26 de Cotacota. Pueden aproximarse y conocer un poco más acerca de los murciélagos durante todo este mes de octubre. Ha sido un gusto que nos estén acompañando ambas. No nos abandone, visítenos más seguido y bienvenida. Gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. A ti, Lorenita, muchas gracias. Vamos y ya volvemos.